Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Con medallas para cada uno de los niños que conforman las escuelas de formación del Club Infantas, terminó el Festival de Escuelas Deportivas que se desarrolló durante el fin de semana en Barranca Bermeja. Es como una olimpiada de todas las escuelas que pertenecen al club, de todos los deportes. Entonces, esta es por la parte de fútbol, ¿sí? Entonces, esta es por la parte de fútbol y estas son las olimpiadas de fútbol, ¿sí? Entonces, nosotros lo hacemos entre nosotros mismos, con una medallería, con una premiación, con unos refrigerios y todo entre familias y eso, pero ahí nos damos cuenta los niños que vamos para tal selección, tal selección, tal selección y les vamos midiendo y lo hacemos entre familias para unir toda la escuela. Este festival, además de integrar a los pequeños y a sus familias, busca acoger a los niños que harán parte de las diferentes categorías en las competencias nacionales y municipales. Sé como preparación porque ahorita vamos con cinco categorías de los campeonatos municipales. Vamos con la cinco, vamos con la siete, vamos con la nueve, vamos con la once, vamos con la trece. Entonces, esa es preparación para esos campeonatos municipales que se avecinan ya, creo que, el otro mes. El nivel competitivo es bueno, aunque muchos de ellos que hacían parte de las escuelas deportivas del club fueron llevados a las juveniles de la Alianza Petrolera, esperan formar buenos equipos. Competitivamente, el Club Infanta ha sido bueno, que este año, por lo menos tengo que decirlo, de pronto vamos a subir unos traspíes porque se nos llevaron como 80 niños base que teníamos acá para las otras escuelas, porque van para el profesionalismo, no sé para dónde dijeron los profesores que lo iban a llevar, entonces nos dejaron la escuela, entonces estamos como empezando otra vez. Pero no me doy por vencido, yo voy a sacar a mi club adelante, a mi niño adelante, lo que sea bueno, pues, de pronto regresen otro día. Ellos disfrutaron de este festival, así como sus familias. ¡Eso va a llegar!